La agenda legislativa de Morena en el Senado contempla grabar las herencias, aumentar en un 317% el impuesto al refresco, abrir una discusión sobre la progresividad fiscal, que es un concepto diferente a la proporcionalidad fiscal. La progresividad ahí tiene subyacente algo que va a ser invasivo desde el punto de vista fiscal y nadie se está dando cuenta. ¿Por qué van con esta reforma fiscal? Porque, por ejemplo, cuando el presidente dice es que los empresarios tienen que tener utilidades razonables, sí, razonables para el empresario, y el resto de la utilidad, vénganos para acá, será para el gobierno que será dominante en todas las actividades que tengan que ver con la economía y sobre todo, si hay mayoría de Morena en la Cámara de Diputados para el siguiente periodo, digamos, para la siguiente legislatura, no tengo la menor duda, se van a meter con la propiedad privada y van a determinar qué puede ser tuyo y qué de lo tuyo tiene que ser del gobierno. Mucho cuidado con lo que viene y cuando vote, si es que hay elecciones limpias en el 21, si es que el Instituto Nacional Electoral para entonces no es tomado por la Cuarta Transformación, podríamos tener, y digo en teoría porque no la veo, la posibilidad de cambiar el curso de la historia. Ante la exigencia de los gobernadores de la Alianza Federalista en busca de un nuevo pacto fiscal, Morena en el Senado sugirió una reforma constitucional para invertir el gasto público en proporción al número de habitantes y necesidades de la población. Y pones habitantes, pues es evidente, quiénes son los que más, qué estados son los que más tienen habitantes, pero dicen necesidades, entonces se volvería a lo mismo de siempre. También se prevén reformas a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y de los municipios para fortalecer las haciendas públicas locales con mecanismos de planeación y de fiscalización para que el endeudamiento se destine de manera prioritaria a proyectos de infraestructura. Mientras, ya miren, en este grado en el que hoy México no ha reaccionado con un plan de emergencia para recuperarse de la pandemia y de la parálisis y de la muerte de empresas y de la muerte de plazas de empleo en la economía, se los he dicho insistentemente, no es lo mismo sacar del mar a una persona que se estaba ahogando y darle respiración de boca a boca y otra cosa es sacarlo y empezarle a dar respiración de boca a boca al día siguiente porque sabes que las oportunidades se van diluyendo conforme pasa el tiempo.